Y no sólo en Facebook, en YouTube, sino que también estamos transmitiendo a través de Radio Restauración 100.5 FM y a través de Elim TV Canal 27. Pastor, gracias por hacer ese tiempo donde vamos a estar conversando sobre preguntas que algunos de ustedes dejaron el domingo pasado durante los seis servicios de jóvenes. El tema de esta tarde es la identidad sexual, así que una vez más, hermano Mario, bienvenido y muchas gracias. No, gracias por invitarme, invitarme al culto de joven y también a esta pregunta, preguntas y respuestas. Muy bien, comenzamos. Entonces, espero que estén listos. Tenemos acá sus preguntas. Hermano Mario, ¿es normal que me resulten atractivas las personas de mi mismo sexo? Sí, depende la edad que la persona tenga. Hay una edad que es la pubertad, que es variable, ¿verdad? Pero puede andar entre los 12, 13, 14, a veces 15 años, que es cuando comienza el despertar, la maduración sexual, física, anatómica de la persona. Precisamente porque se están viviendo esos cambios, que no solo son biológicos, sino que también son psicológicos, la persona se encuentra en una condición donde está definiendo precisamente su identidad sexual. Como no está definida, puede y se da con frecuencia que señoritas o jovencitos de esas edades en la pubertad sientan atracción hacia compañeros, vecinos, a veces pueden ser primos, familiares, niñas de la escuela. Entonces, es, por eso digo, depende de la edad, si es a esa edad, es un fenómeno normal y pasajero. Es pasajero, es en tanto que la persona termina de definir su identidad. Pero si esa atracción ya se diera, digamos, por ejemplo, después de los 18 años o sobre los 20 años, ahí habría que orientar a esa persona, ayudarla para poder saber de dónde se origina esa atracción, porque algún tipo de origen tuvo que haber tenido. Tomando en cuenta lo que usted ha mencionado, hermano, también ponía un ejemplo de los Boy Scouts, que hubo una broma que al final resultó muy mal. Entonces, ¿de qué se deberían de cuidar los adolescentes, los jóvenes que van a nuestras reuniones, relacionado a ese tema que usted acaba de mencionar? Hoy, vivimos en actualidad en una época, yo diría, muy erotizada, hiper erotizada. Es decir, hoy niños, niñas de 11, 12 años, hablan de cuestiones sexuales con toda libertad y parece que con conocimiento de lo que están diciendo. Cuando es una edad en donde ni siquiera se ha dado en ellos el despertar de su sexualidad, pero obviamente son los modelos, es lo que escuchan, es lo que ellos ven. Hoy con esto de que muchos niños y niñas tienen o un teléfono o una tablet o una laptop, ha servido únicamente para incrementar la erotización en niños. Entonces, dado ese ambiente, en las escuelas, en los institutos, en las universidades, hay muchas jóvenes, niñas, niños, que este es su tema. O sea, ellos están muy erotizados, no hablan de otra cosa más que de eso. Todo lo que dicen lo están diciendo siempre con doble sentido. Entonces, de esas personas es que uno tiene que cuidarse, tratar de apartarse y no participar, digamos, del tipo de conversaciones que son vulgares, las que ellos tienen. No quiero decir con esto que uno no les tenga que hablar, porque hay que recordar que nosotros somos la luz de la tierra, ¿verdad? Y si nosotros nos apartamos de ellos, ya no va a haber nadie que les pueda hablar del Señor. Pero hay un límite, o sea, una cosa es que yo conozca a alguien, que platique con él, que le muestre con mi vida y con mis hechos, con mis acciones, lo que es el Evangelio. Y otra cosa es que yo participe de sus pláticas, de sus bromas o de las cosas pecaminosas que les interesa. Entonces, de eso es que tenemos que guardarnos. Ok, aprovechando el comentario, hay otra pregunta que dice, ¿es malo tener amistades con problemas de identidad sexual? No es malo. Vuelvo a lo que estaba diciendo. Y es de que si nosotros no les iluminamos, no les mostramos la luz de Cristo, más con nuestros hechos que con palabras, entonces nadie lo va a hacer. Igual que Jesús, Jesús era amigo de pecadores, era amigo de prostitutas. Pero Jesús nunca participó de las prácticas que ellos tenían. Pero Jesús estaba con ellos para iluminarles, para salvarlos, para redimirlos. Entonces, con la misma actitud tenemos que hacerlo nosotros, buscar la redención de ellos y no convertirnos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan al Salvador. Amén. Bueno, a tomarla en cuenta. Entonces, la siguiente pregunta, hermano Mario. Más que pregunta, es un caso. Soy mujer y hace dos años tuve una relación con otra mujer. Actualmente estoy en una relación heterosexual, pero aún siento atracción por las mujeres. Quisiera saber la razón y qué podría hacer en este caso. La razón es esa. Tuvo ya una experiencia, en este caso lesbiana, ¿verdad?, con otra persona. Y es lo que decía, ¿verdad?, que todas las experiencias que nosotros tenemos en la vida nos llaman la atención. Pueden haber experiencias desagradables que evitamos y decimos, no quiero que me vuelva a pasar eso. Pero hay otras experiencias que pueden ser neutrales o pueden ser agradables. Entonces, uno lo que busca es repetirla. Entonces, hay una curiosidad. Entonces, probablemente esto esté ocurriendo en el caso de la hermana que hace la pregunta. Y es de que le ha quedado el recuerdo y la curiosidad, a pesar de que está en una relación heterosexual. Entonces, es importante que en esa relación heterosexual, probablemente también lo que esté sucediendo, y esto pues es una realidad, y es de que muchos hombres no saben tener relaciones sexuales. Como todo en la vida, tener relaciones sexuales también es aprendido. Y no se aprende en la calle, no se aprende de los amigos, no se aprende de la pornografía. Esos son malos maestros. Entonces, cuando los hombres van y repiten esos aprendizajes ya con una pareja real, las cosas no son agradables para la mujer, no son satisfactorias. Entonces, hay que aprender a tener relaciones sexuales y se aprende a través de la lectura. O sea, como se aprende todo en la vida. ¿Cómo se aprende en la vida? Estudiando. Hay que estudiar, hay que leer, hay que investigar acerca del tema, hay que conocer la anatomía femenina, hay que saber cómo funciona, cómo se le estimula. No se le estimula como lo muestra la pornografía, eso es pura caballada. Entonces, puede ser de que aunque ella está en una relación heterosexual, esta relación no es del todo satisfactoria porque ella todavía continúa recordando la experiencia que tuvo con la otra persona. Entonces, pero se debe a eso. Claro, ella sí puede mandar a su pareja, a su esposo, a que lea y se instruya y aprenda a tratar a las mujeres como deben ser. Y ella también hace un esfuerzo por entender que lo que ocurrió fue eso, que fue una experiencia que le ha provocado una curiosidad, pero que tiene que dejarlo como un episodio en su vida que pasó. Porque si nunca lo saca de su mente, es algo que va a estar siempre presente. Hay que aprender a cerrar la puerta y darle vuelta a la página. Ok, muy bien. Muchas gracias, hermano. Si un hombre fue violado, puede afectar en su identidad sexual y cómo enfrentar una violación sexual. Si un hombre fue violado, puede afectar en su identidad sexual y la siguiente pregunta, cómo enfrentar una violación sexual. Sí, una violación marca la vida de la persona y más de lo que los agresores piensan y a veces más de lo que la víctima cree. Cuando uno comienza a identificar los problemas que la víctima tiene y uno le dice, esto es producto del abuso que usted vivió. Muchas personas, las víctimas, no lo creen porque no lo conectan. Creen de que esas otras cosas son así porque él es así. Y no, es resultado directo de la violación. Entonces, sí, una persona que fue abusada, eso marca su identidad sexual, sobre todo si fue en las edades tempranas de la infancia. Si no define la identidad sexual de la persona, sí la marca muchísimo y la persona necesita recibir ayuda. Y eso es lo que la segunda pregunta decía, de que cómo se puede ayudar a una persona que fue abusada. Eso no es fácil y no lo puede hacer cualquier persona. Uno tiene que saber, tiene que aprender cómo hacer, cómo ayudar a las personas porque si no puede empeorar las cosas. La manera de ayudarlas es remitiéndola a las personas que le van a ayudar, que saben cómo manejar los casos. Y tú lo que puedes hacer es acompañarle, decirle, estaré orando por ti, cómo te has sentido, vamos a la iglesia, vamos a platicar. Es un acompañamiento, pero la clave estará en que reciba una consejería apropiada que verdaderamente le ayude a salir adelante. Muy bien. Durante la enseñanza se hablaron los términos acompañar, aconsejar, pedir rendición de cuenta y al igual que la identidad sexual es aprendida, cómo nosotros como líderes, siendo una iglesia celular, una iglesia que tiene a cargo a jóvenes, adolescentes, niños, cómo podemos aprender a ser buenos acompañando, aconsejando y pidiendo rendición de cuentas, hermano Mario. La naturaleza de nuestra iglesia, que es una naturaleza celular, es fenomenal para ayudar a muchos jóvenes, señoritas, y no solamente en problemas de identidad sexual, sino que en general en diferentes situaciones de la vida. Porque como las células son pequeñas y deben mantenerse pequeñas, entonces los jóvenes, en las células juveniles, tienen la oportunidad de interactuar entre ellos, se hacen amigos, platican, se desarrollan relaciones de confianza y en esa confianza es donde el joven, la señorita, expresa cuáles son sus luchas, cuáles son sus preocupaciones y es así como salen a la luz los problemas que la juventud está viviendo. Y ahí es donde se puede canalizar a estos jóvenes y a estas señoritas a que reciban la ayuda, como lo explicaba anteriormente. Muy bien. El tiempo se nos ha agotado. Tenemos muchas preguntas que ustedes nos dejaron y queremos agradecer, hermano Mario, por su tiempo. Gracias por tomarse la dedicación de responder las preguntas. Sabemos que quedan muchas. Se recogieron más de 50 preguntas. Así que, jóvenes, esperamos que sigamos avanzando. Sé que el trabajo no es fácil, el trabajo continúa, pero debemos de ser muy valientes, muy fuertes para ese tipo de temas, hermano Mario. Gracias, Alexis, y gracias al Comité Juvenil que me invitaron para estar con ustedes. Y todas las veces que me inviten, aquí voy a estar, siempre para servirles. Amén. Entonces, despedimos a nuestro pastor, queremos agradecerle y en nombre de muchos de los jóvenes que estamos acá, decirle que nos sentimos orgullosos de que sea nuestro pastor, que oramos por usted y que el legado continúa. Gracias. Gracias.